Muchas gracias por haberme hecho este recibimiento hoy en Santa Marta, ciudad donde he venido a pagar una deuda de amor y una deuda política. La deuda de amor es a mi esposo recién fallecido, Carlos Romero, quien siempre tuvo aquí en Santa Marta su base firme. Él siempre la llevó en toda su carrera política muy cercana al corazón y es aquí donde rodeada de su familia y de sus amigos hemos venido a darle una última despedida en un homenaje muy sentido que ha organizado nuestra colega y amiga y representante del movimiento Todos Somos Colombia en Santa Marta y en Magdalena, la doctora Carlina Sánchez. Este evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Liceo Cedón, de donde se graduó Carlos Romero, de la mano de tantos y tantas figuras de la costa caribe. Y la deuda política, Carlos, Virna. Yo pertenezco ahora a un nuevo experimento y proyecto político que se denomina Colombia Renaciente. Es un frente amplio del cual hacemos parte distintos sectores de gran parte del espectro político. Hemos constituido este frente amplio de centro con el espíritu de tender puentes y vencer esa polarización que tanto tiene dividida nuestro país. Ese frente amplio hace parte el movimiento en marcha que dirige Juan Fernando Cristo, un sector de independientes del Partido de la U y del Partido Verde. Y nosotros Todos Somos Colombia, que representamos un sector muy importante, especialmente en la costa caribe, que militó durante muchos años y fue fundador del Polo Democrático Alternativo. Es en representación de este último movimiento, de Todos Somos Colombia, que quiero brindar mi respaldo apoyo y convocar a los samarios y a los magdalenenses a apoyar a esta dupla de gente decente, de gente recta, de gente con el compromiso social de transformar la ciudad y el departamento. Ya hemos visto lo que se ha hecho en Santa Marta. Y creo que las encuestas que le dan más de la mitad de los votos a Birna Johnson son demostración de que no son palabras, sino de que son hechos. Ni siquiera el zarpazo del gobierno nacional, cambiando alcaldía en mitad de un proceso electoral, pudo reducir las posibilidades de éxito de este movimiento que en cabeza de Birna Johnson continuará la transformación de la capital de Magdalena, de nuestra querida Santa Marta. Y desde luego a Carlos, a quien de verdad quiero rendirle un homenaje de respeto y reconocimiento. Ha sido una lucha dura, una lucha que hoy se está dando en muchas partes de Colombia y del mundo. La utilización de los instrumentos y de las instituciones de la justicia para acabar moralmente con los contentores, con los contradictores políticos. Ha podido Carlos sobrellevar esa cruz durante mucho tiempo. En Estados Unidos denominan esa guerra jurídica lawfare. Y usted ha sido víctima de quienes quieren impedir que lo que se ha logrado en Santa Marta pueda iniciarse en el departamento del Magdalena. Por eso, con todo el respeto y con toda la solidaridad, quiero expresar que el movimiento Todos Somos Colombia, integrante del Frente Amplio de Colombia Renaciente, en el departamento del Magdalena y en Santa Marta, brinda su más absoluto respeto a estos dos candidatos y su más irrestricto apoyo. Ya lo venimos haciendo en cabeza de nuestros dirigentes aquí en el departamento, la exdiputada Carolina Sánchez, el dirigente Ricardo Villa y tantos más. Pero hoy quiero sumar mi nombre, mi tradición y mi prestigio a esta campaña a la que le deseo y le auguro los más importantes éxitos en función del mejoramiento y de la justicia social y de la transparencia en el departamento y en la ciudad. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias doctora Clara por esas palabras. Me honran viniendo de una líder progresista como usted y que además ha hecho parte de esta historia contemporánea en Colombia. Usted sabe doctora que las mujeres tenemos un renovado compromiso por luchar por una sociedad más justa y esa es una de las cosas que quiero hacer cuando llegue a la alcaldía de Santa Marta. Yo provengo de una escuela que precisamente siempre ha luchado por una sociedad con más equidad y tengo además un gran reto y es continuar, darle continuidad a los gobiernos exitosos y que han tenido como pilares fundamentales precisamente luchar por el bienestar, por el mejor vivir en el pueblo y oponer el servicio público para mejorar la necesidad de los ciudadanos. Yo admiro su capacidad de liderazgo, admiro esa tenacidad que usted siempre ha demostrado y esa capacidad resolutiva que usted tuvo al frente de la alcaldía de Bogotá. Y líderes como usted, como Carlos Caicedo, como yo, hacemos parte de ese grupo o ese liderazgo que hay actualmente que siempre lucha por el cambio y por la gente y que trabaja de la mano de la gente. Yo quiero decirle doctora que aquí en Santa Marta tiene usted el apoyo de Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana y el mío para continuar luchando en este país por propósitos comunes y por compromisos que hagan de este país un país más equitativo, más solidario y sobre todo que sigamos trabajando juntos en la búsqueda de la paz. De verdad, muchas gracias por sus palabras, bienvenida a esta ciudad, que es su ciudad también. Y nos honra mucho que usted está acá y que usted nos brinde ese apoyo que nos ha dado con esas palabras. No vamos a ser menores a ese reto y a ese acompañamiento y a ese apoyo que usted nos ha dado. Muchísimas gracias. 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 Buenos días. Un afectuoso, respetuoso, carbo saludo a la doctora Clara López. Una mujer admirada por todos nosotros. Una demócrata integral, constructora, trabajadora incansable por la paz en nuestro país una mujer que cuando se ha desempeñado en los cargos públicos lo ha hecho de manera impecable y es recordado por todos los comedianos su desempeño por supuesto en la alcaldía de Bogotá en el Ministerio del Trabajo y en diversos espacios gubernamentales y especialmente su voz comprometida con las causas de los más débiles de los vulnerables su voz su esfuerzo, su compromiso trabajando para que Colombia sea un país con oportunidades para las mayores un país que consolide sus instituciones democráticas que supere las etapas asiales del conflicto y se adentren por un sendero de paz, de reconciliación y prosperidad lo hemos visto en ese trasegar a lo largo de décadas en las que ha formado muchas personas en estas ideas miles de personas por su trabajo por su tenacidad han ingresado precisamente a la defensa de la ciudad democrática y para nosotros es un amor de estar con ustedes lo hizo también durante muchos años al lado de un hombre adilado querido por muchos de nosotros el doctor Carlos Romero hoy ella como lo dijo tiene un acto de compromiso con su memoria y la vamos a acompañar en el histórico de nuestro licenciado en este acto que organiza nuestra querida amiga y compañera la doctora la profesora Carolina Sánchez además de paso le quiero decir que usted hoy viene a dar nuestro respaldo público y nos honra nos llena de emoción como en su momento nos llenó de mucha emoción el respaldo de la doctora Carolina en su nombre y también sabemos que en su vida viene de muchas personas que integran un colectivo progresista y democrático el cual hace parte Ricardo Villa y muchos otros luchadores por las ideas democráticas por las causas sociales sindicales de los trabajadores en nuestro departamento tenemos un gran desafío el desafío de construir una sociedad justa equitativa incluyente una ciudad un departamento y un país donde los derechos no sean simplemente un enunciado formal sino que estos se conviertan en verdaderas oportunidades para que las personas puedan progresar puedan realizar plenamente sus aspiraciones como individuos y en medio de esas aspiraciones individuales también hacerlas en la dimensión colectiva familiar en los barrios en las distintas organizaciones integran nuestra sociedad las organizaciones sociales las productivas las culturales las deportivas las juveniles las de diversas poblaciones que cada uno de los que habitan territorios como la ciudad de Santa Marta el departamento de Magdalena la región Caribe o Colombia entera podamos sentirnos orgullosos no solamente de ser parte de esos territorios sino sentirnos también orgullosos de los gobiernos que el Estado ayuda a la gente ayuda a sus causas y no que la gente tiene que luchar contra el Estado por salir adelante contra los gobiernos y eso supone precisamente gobiernos que estén cercanos a los ciudadanos a sus problemas a sus intereses que coloquen la capacidad institucional las normas los recursos públicos las decisiones el ejercicio de autoridad las capacidades de planeación para favorecer a las personas lamentablemente doctora Clara y usted lo sabe como estudiosa también de la economía que ha sido el departamento de Magdalena y centro en la costa caribe es tristemente uno de los más pobres de todo nuestro país se ubica según los expertos y según el propio departamento nacional de planeación como el cuarto departamento más pobre del país en una región que ha dicho el propio gobierno nacional es la región con más acumulado de pobreza en Colombia y este país como usted bien lo sabe como el candidato presidencial como dirigente nacional como estadista que es Colombia está situada dependiendo del instrumento de medición que se utilice si es el índice de desarrollo humano si es el coeficiente de Gini o entre el tercero o el octavo país más desigual del mundo por tanto si estamos en este país que tiene estos niveles de inequidad y desigualdad siendo la costa la región más rezagada que inclusive tiene tres de los departamentos más pobres de Colombia que es Guajira Córdoba y Magdalena y Magdalena está allí situado pero Magdalena tiene una connotación singular porque resulta que es el departamento más antiguo de estos tres que mencioné del caribe resulta que la República de Colombia se fundó con Bundinamarca Boyacá Santander Cauca Antioquia Bolívar y Magdalena y este es el más rezagado departamento sin vías con una infraestructura escolar educativa precaria con una universidad que nosotros transformamos en un proceso paradigmático y que se mantiene como un centro de conocimientos de alta calidad pero que está situado en la capital que aún no lleve a los municipios con lo cual miles de jóvenes no tendrán jamás oportunidad si no transformamos esto si no lo modificamos con políticas públicas sostenibles en el tiempo precisamente que conviertan la educación superior la educación básica y media la educación preescolar la alfabetización de adultos en una apuesta central del sistema y por supuesto concomitante a esto el acceso de todos al derecho al agua al saneamiento básico a la salud y a bienes que para la gente se hacen tan distantes como el deporte la recreación y la cultura y todo ello articulado en una apuesta de inclusión de justicia social y equidad para que precisamente tengamos a la gente dispuesta a contribuir también con el desarrollo productivo del territorio un territorio que tiene 23 mil kilómetros cuadrados aproximadamente hay ríos bien sabe usted que la Sierra Nevada que usted ha visitado Juan Carlos eso es una biodiversidad singular es una montaña la más alta del planeta a la orilla del mar del cual nacen ríos ricos en recurso hídrico pero que aún no le llegan a gente a sus casas que rodeados por el río Magdalena en buena parte de nuestro departamento esa agua no se vuelve entonces tenemos un gran desafío porque aquí tristemente doctora Clara privatizaron todo lo público en Santa Marta usted recuerda la noche que tuvimos que dar contra una multinacional que promovía la politiquería la corrupción y no los servicios públicos imagínense todavía son chudes estos de Inasa Metro Agua que colaban también los impuestos y privatizando todo lo público pues desmantelaron el Estado y la capacidad que entonces tiene que tener los gobiernos detrás del Estado de brindar equidad inclusión social y oportunidades para la mayoría ese ha sido nuestra causa también fortalecer lo público recuperar lo público recuperar los bienes públicos para que la gente tenga entonces en que apalancarse y la economía también pueda prosperar a partir de este apalancamiento tenemos un gran desafío volver al departamento una potencia agrícola y esto supone que los campesinos tengan tierra que compremos tierra que el gobierno nacional también ayude en los procesos de acceso a la tierra para los campesinos que apoyemos a los empresarios del agro del campo a nuestra agroindustria que aportemos por una economía agrícola diversificada con vocaciones portadoras para que se genere riqueza y nuestros campesinos no sigan siendo pobres de solemnidad pero también tenemos un gran desafío el desafío de organizar nuestra biodiversidad para su aprovechamiento con criterios de sostenibilidad y precisamente volvernos una potencia del turismo de naturaleza que junto con la del turismo cultural y de sol y playa estoy seguro que nos permitirá generar miles de empleos y esto encadenado al emprendimiento los incentivos que en este ámbito podremos dar no me cabe la menor duda que tendremos un departamento con más prosperidad con criterios de sostenibilidad de inclusión social equidad y justicia social con un estado eficiente que promueva la seguridad moderno transparente que cuide los recursos públicos pues son recursos que le pertenecen a la ciudadanía para mejorar su bienestar Santa Marta y el Magdalena Sirán en el caso de Santa Marta seguiremos avanzando por esta ruta que ustedes han conocido de equidad de inclusión de bienestar y de oportunidades y por fin esto al llegar al Magdalena estoy seguro que saldríamos de estos últimos quintiles de desarrollo y yo creo que en eso nos sentiríamos si se quiere usted que ha trabajado por causas como estas y miles de magdalenenses y colombianos plenos porque al final de lo que se trata es que estas luchas que hemos dado en la vida se traduzcan en bienestar para la gente más que sentir que tenemos la razón en las ideas y persistir en ellas a veces con perquedad es que estas ideas verdaderamente se vuelvan oportunidades para las personas en la construcción de un país que amamos todos y que queremos que efectivamente construido desde sus regiones pueda ser la Colombia con la que todos nos soñamos así que quiero darle las gracias a todos somos Colombia un hombre tan hermoso que tiene su movimiento que hace parte de este experimento democrático progresista de centro Colombia en el enciente precisamente también por su respaldo para nosotros un gran compromiso un gran honor y precisamente trabajando junto a ustedes junto a sus colectivos y al lado de sus ideas vamos con la fuerza del cambio a cambiar en Magdalena y a seguir cambiando la ciudad de San Camaro y desde aquí a empujar nuestras causas comunes en el cambio de Colombia gracias doctora gracias